Música Ay te mando esta carta de luz Para decirte lo mucho que siento Es tan grande el amor que te tengo Que ya siento mi corazón muerto Música Esta carta con sangre vacía No lo creas que es por falta de quinta Música Solo quiero que al verla comprenda Que se encuentra mi vida marchita Música Si esta carta